Hola, buenos días, gracias por visitarnos. Así es, es un trabajo en conjunto, desde mi dirección de programa y proyecto y la Secretaría de Acción Social, presentamos ante el Ministerio de Planificación el pedido de este centro de día, que hoy ya estamos en la etapa final. Es un trabajo conjunto de la provincia y la municipalidad, que arrancó con refaccionar todo este Zoom en forma conjunta. Los materiales y todo lo que es mobiliario fue ayuda de la provincia y todo lo que es mano de obra fue realizado acá por la gente de la municipalidad y personal que fue contratado acá del pueblo. Ariel, estamos recorriendo, muy lindo lo que va a ser este centro de día, ¿no? Sí, buenos días, ¿cómo está? Sí, este es un programa, como decía Silvina, de que presentamos juntos los dos, de la Secretaría de Acción Social como la Secretaría de ella y bueno, fue aprobado y hoy estamos en la etapa final, digamos, para dar a la inauguración lo que va a ser próximamente. Ahora se están haciendo todos los trámites administrativos que le están llevando a ella junto al Ministerio y llegaron todo lo que es mueble, ya está prácticamente equipado. Después el gobierno nos mandó los materiales, porque este era un Zoom que faltaba terminar, se cambió las aberturas, en la parte aquella donde hay las dos oficinas había una familia, se reubicó esa familia y eso va a ser dos consultorios ahora. Después todo lo que es instalación eléctrica y lo que es pintura, tanto de techo como interior y exterior, digamos. Y la parte del municipio, digamos, pagó la mano de obra de todo lo que era el electricista, el albañil y el pintor, digamos. Eso fue el gasto que tuvo por ahí la municipalidad. Pero bueno, estamos contentos porque ya estamos en la etapa final. Después, más adelante, si Dios quiere, vamos a conocer un nuevo proyecto que estamos llevando adelante con ella, que se presentó también ante el Ministerio y está yendo por buenas vías, digamos. Así que próximamente vamos a conocer otro proyecto importante que va a ser para Libertador. Silvina, ¿cómo va a funcionar esto a futuro? Acá se está armando el equipo de profesionales, que va a ser por un psicólogo, dos asistentes sociales y un administrativo. Esa sería la atención para las adicciones y los problemas de adicción en general y en forma conjunta y paralela, talleres para distintas edades, niños, adultos. Son muchas actividades que ya se vienen realizando en la municipalidad, pero ahora teniendo este lugar más acondicionado y contando con el apoyo del Ministerio, nos dijeron que podemos hacer talleres de peluquería, de pintura, un montón de talleres. Pero en muchos lugares teniendo un Zoom así, con todas las instalaciones, vemos la cocina, inclusive también hay un tema recreativo, lo que es una mesa de ping-pong. Exactamente. Muy lindo van a poder tener acá en el Zoom, ¿no? Sí, la idea es que esté abierto de lunes a viernes y que podamos trabajar en forma conjunta con las otras instituciones, escuelas, las demás direcciones que ya vienen haciendo sus actividades, pero incorporarlo acá al centro para que tenga actividades y lo más importante es la presencia de la psicóloga y los asistentes sociales, que son los profesionales que van a trabajar acá. Seguramente ya están haciendo la lista del equipo de trabajo que van a trabajar acá en este centro de día. Sí, esa es la etapa en la que estamos ahora, presentamos un proyecto y el Ministerio lo va evaluando y se está comunicando con nosotros para terminar de definir los profesionales que van a empezar acá y esperar la visita del Ministerio para su inauguración. Ariel, imaginamos lo que costó esto y ojalá Dios quiera que cuide, ¿no? Porque es de todo, ¿no? Sí, es así. Sí, costó mucho, digamos, la parte de la construcción, lo que fue, pero bueno, ahora estamos en la etapa final, como te decíamos. Hay que cuidar porque, tanto por ahí, yo siempre digo acá del barrio que tenemos nuestro SIC, más esto, más va a haber 10 casas doña Andivea a entregarse, así que es de ello esto. Y bueno, tienen que darle utilidad también la ciudadanía del pueblo y las zonas aledañas, que algún problema siempre surge, ¿no? Que para eso va a haber un teléfono fijo con una secretaria para dar la información que corresponde para que esto funcione como corresponde. Silvina. Así es, y también ya pusimos nombre a la calle, junto con la concejal Pamela Cañete, en su momento, antes de terminar su mandato, se hizo una sesión acá en el barrio y los mismos vecinos fueron los que eligieron los nombres de las calles y que también se avanzó con eso, que fue un pedido al Ministerio. La verdad que fue un trabajo en conjunto desde más de un año que venimos trabajando con esto, así que muy contento de ya estar en la etapa final.